Hola que tal amigos, nuevamente bienvenidos a CG Gaming y continuamos en este nuevo capítulo de la historia de los caballeros Capítulo 1.6, se llama Lobos y Corderos, vamos a iniciar, dificultad normal, aceptar Ahí está la historia amigos Tenía preguntas Maestra, ¿por qué esta fortaleza? No parece más que un depósito Lo es, y por eso estamos aquí Estos bárbaros, parecen buenas personas, ¿eh? Se aceptan los unos a los otros como si fueran familia Pero todo es una mentira Cuando cae la noche se apuñalan entre sí, como nosotros Si hay lobos entre ellos No deberíamos liberarlos Vamos a liberarlos Ahora tenía nuevas preguntas Y estas eran más complicadas ¿Qué es eso que traen ahí? El escepticismo era mi sentencia de muerte Creo que, pero dudar era parte de mi herida Creo que tendrás situación de defender al ariete Quieto, quieto papá, quieto No, te lo pegué No, pero este man, ¿qué? No podía hacer nada más que proteger el ariete Y tener esperanza Tengo que proteger esta vainilla Hijo de madre ¿A quién es que hay que levantar aquí? ¿Pero qué? Ah, es que aquí hay un mancito Vikingo Tien Tien Chao papá, chao Estamos nuevamente dominando esta vainilla Y para adelante, para adelante Empuje, empuje, empuje Empuje Empujo yo también Vamos, 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 vamos Mata a los enemigos Que ataca a la ariete Voy a salirme aquí A acabar con Toda esta gente Uy, 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 uy Falta el metido Toma 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 Tomalo No Tomale, tomale Estábamos en territorio enemigo El camino a casa ¿Qué pasó? Mientras fija a un enemigo Usa un ataque pesado Como golpe final Para iniciar una ejecución Oprime triángulo o cuadro Para ejecutar héroes Realizar ejecuciones Te da a recuperar algo de salud Adelante Tim 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 Ah Quieto 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 Y Quieto Ataca Ataca Al escuadron No, pero Están, están que ganan aquí ¡Muere, maldito! Listo ¿También quieres? ¿También quieres? ¿También quieres morir? Nada, nada, nada No voy a morir ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, mami? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, si molesta esta vieja Cascaron, cascaron al ariete No, no, pero es que esta vieja se va a meter allí Vamos, 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 vamos Listo, yo quiero cascar otra vez a estos manes ¿Toca irles a dar duro? ¿A quién es que toca dar duro acá? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Dámoslo! ¡Tim! 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 Nada tan bravo este man Chao, papá Vamos, vamos por el ariete Me voy a recuperar el maíz de salud Y voy de nuevo acá a la carga ¡Tim! 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 Chao, minions Chao, minions Ah, otra vez Todo esto es que se va a cubrir por todo lado Chao, papá Ahí sí corres Ahí sí corres Ay, qué pasó con el ariete ¿Quién está acá? ¡Déjame el ariete quieto, papá! ¡Uy, uy, uy, uy! Me van a matar, me van a matar Salud, salud, salud ¡No! ¿Me mató? Pero sí me cubrí ¿Tengo que iniciar todo de nuevo? No, no Estábamos en territorio enemigo El camino a casa estaba delante Venga, los que perrogan ustedes Nuevamente toca iniciar esta vaina Es que mis amigos no ayudan en nada No me 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 ayudan en nada Uy Quieto, quieto ¿Qué quieres hacer por acá? ¿Qué quiere hacer usted por acá? ¡Tin! 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 Chao, papá Chao, chao, chao Vamos por el ariete Creo que lo mejor es quedarme ahí cubriendo Chao, chao Chao, chao No, 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 no ¡Tin! 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 ¡Listo! ¡Ay! ¿Quién está por acá metido? ¿Qué dijo pues? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue el que me mató ahorita? ¡No, no, 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 no! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Tin! ¡A matarte de nuevo a otro lado! Chao ¿Quién más está por acá? ¿Cómo que en disputa? ¡Ah, mírenlo acá! ¿Qué dijo, mija? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Gané acá! Así de chévere ¡Están matando al escuadrón! ¡No! ¿Qué es este? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Chao Esto sí está complejo Está duro Va a recuperarme un poquito Y... ¡Téngalo! 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 ¡Ah! ¿Quién se va a meter acá al ariete? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Ya es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Nuevamente! ¡Tá! ¡Tá! ¡Uy! Aquí hay un mancito ¿Qué es lo que ordenas ahí? ¿Qué es lo que ordenas? Llegamos Llegamos Que creo que es un alariete Vamos viendo que no haya nadie Que todo esté bien ¿Quién llegó? ¡Oh, mentira! Son estos Son estos Son estos a los que hay que limpiar ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Tien! ¡Tien! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Chao, papá! ¡A quién más hay que levantar! ¡A quién más! ¡A quién más! ¡A quién más! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Dije! ¡Cuántos son! Solo son ustedes, solo son ustedes Solo son ustedes No, 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 no Tómalo Tómalo Vamos, vamos, vamos Deja mi ariete Quieto ¿Y ahora qué? Debíamos proteger el ariete y utilizarlo para abrir los pasos No, ¿qué es esa vaina? ¿Qué pasó? Venga, ya arreglo esa vaina pues de una vez Uy, ¿esa vaina quién es? Venite pues vikingo, venite pues, venite pues No, 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 no ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo pues? Chao papá, chao Chao Nos recuperamos, nos recuperamos ¡Teen! ¡Teen! ¡No! ¡Muy cubiertico! ¡Nada! ¡Nada! Chao ¿Qué dijiste pues? ¿Qué dijiste pues? ¿Qué dijiste? ¡Uf! Buenísima, buenísima Aunque ahora creo que tengo el peligro de caerme Efectivamente ¿Qué pasó? ¡Q! ¡Reina! ¡Ponte en pie! ¡Vamos, vamos, vamos por ese man! ¡Muy objetivo de misión! ¡Habíamos entrado! ¡Los vikingos estaban condenados! ¡Teen! ¡Pero no habíamos venido a eso mismo! ¡Teen! ¡Teen! ¡No era la primera vez que saqueaba una fortaleza! ¡Llega a la puerta del hielo! ¡Déjenlo en el bartero en paz! ¡Déjenlo! ¿Qué hay por acá? ¡No hay nada! ¡Uy! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ca hay veces unos minions acá! ¡Por aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Far minions! ¡Far minions! ¡Otro! ¡Otro! ¡Pero acá hay unos objetos rompibles! ¡Teen! ¡Uno de cinco! ¡Aquí no hay nada más! ¡Aparentemente no! ¡Esto es todo lo que tenemos en este lado! ¡Uy! ¡Mira eso! ¡Aquí solo hay casas! ¡Quieta, mami! ¡Quieta! 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 ¡Teen! ¡Teen! ¡Vamos, vamos, 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 equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Qué habrá por acá? ¡Investigamos, subimos! ¡Otro minions! ¡Otro minions! ¡Otro minions! ¡Otro! ¡Aquí hay objetos rompibles! ¡Esto es una habilidad de inyección de moral! ¡Mejora los ataques de los aliados cercanos! ¡Por aquí aparentemente no hay nada más! ¡Vamos a llegar acá! ¡Con este! ¡Teen! 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 Ahora sí, vámonos al objetivo comercial ¡Listo! ¡Otra vez acá! ¡Pegarle a este man! ¡Uy! ¿Ese perro qué? ¡Uy! ¡Un lobo! ¡Uy! ¡Mucho falso! ¡Mucho falso! ¡Prepárate! ¡Va a morir! ¡Mucho falso! ¡También te cargas a estos dos! ¡Q! ¡Q! ¡Q pues! ¡Q! ¡Q! Me distraje ahí. ¿Qué hubo? Venga, malditos lobos. Quieto. ¿Dónde viene el otro? ¿Dónde viene el otro? Quieto, dije. Está bien quieto. Venga el otro. Ataque el otro. Listo. Ahora sí. Seguí ordenando maricas. Quieto, papá. Tu leyenda te precede. Quieto. Quieto. Quieto lobito, quieto. Qué hijo, qué hijo. Quieto. Chao. Qué canzón. Va a llamar a más. Va a llamar a más. Me cansé. No. Chao. Ah, va a correr de nuevo. Qué hijo, pues. Déjenlo, déjenlo. Venga, yo casco a este man. Venga, pues, pa' acá. Venga, pues, pa' acá. Es el nuevo objetivo. Llega al salón central. Ahora sé lo que me atormentaba ese día. Lo que me atormenta es que este man se corre a cada instante que le vamos ganando y lo vamos a matar. Vamos, 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 vamos. El circuit. Chao, papá. Vamos por aquí. ¿Puedo subir? No. Por acá tampoco. Hay objetos que se puedan romper. No hay ningún lado. Por acá tampoco. Este man quiere que lo mate. Entonces, esos son órdenes. Chao. Quieren habilidad. Listo. Falta un objeto rompible, no sé. Ni tengo idea. Ni creo que sé dónde esté. Si vemos. Vení, pues, vikingo. Ahora sí. Solito. Solito te cojo. Y, tin. Se te acabó el reinado vikingo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. matar este man venga pues venga pues vikinguito ay tan lindo tan tierno abrazándome tómalo 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 sabes que caes vikinguito, sabes que caes tómalo ahora si nos queda este man tómalo 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 pues a piel que tiene sácale, sabe tómalo 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 el hambre tómalo 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 Que lucharía por la paz. Y tú también. No, pues. Todos ustedes. Esa es la dura. La dura del combo. Oye. La comida. ¿Por qué no la quemamos toda? ¿Tú qué crees que harán los clanes si la quemamos toda? ¿Morir? ¿De hambre? Unirse. Pero si les dejas restos suficientes, digamos, para dos o tres clanes. Lucharán entre sí para quedarse con lo que quede. Se sabrá quiénes son los lobos. No vinimos a matarlos. Sino a mostrarles su lugar. Para liberarlos. Hora de ir a casa. Como diga, señora. Ahí creo que termina. Sí, la historia de los caballeros. Ahí nos entregan las recompensas. Nos dan un par de trofeos. Esas son todas las recompensas que nos entregan. Y siguen. Y siguen. Y ya. Subimos de nivel en el modo historia. Nivel 9. Nivel 10. Con estas imágenes estamos llegando al final de este video. Espero que hayan disfrutado estos seis capítulos de la historia de los caballeros. Y mañana, no se olviden, tendremos el video ya con el segundo capítulo. La segunda facción que viene aquí en For Honor. Si este video les gustó, no olviden apoyarme con un like. Con una manito arriba se les agradecería muchísimo. También no olviden dejar sus comentarios y opiniones. Las personas que no lo han hecho, por favor, pueden suscribirse al canal. Voy a dejar un botón aquí al final de este video. Para que lo puedan hacer de una manera más fácil. Y también no olviden seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Seguimos acá con For Honor. Nos vemos. Chao, chao.